Releo, el locutor, rima sin parar, con full flow Trabajando día y noche, sin parar, 24-7, sin descansar Toma agua de marca Venezuela, sin parar, una y otra vez Sueña con vivir en Alemania, y conocer al pintor austriaco Lo sueña en cada escena, tiempos locos, sin control De Leo, el locutor, siempre en acción tomada No hay sueña con ir más allá, viviendo la vida sin parar ¡Suscríbete al canal!